Porque no creo en lo que veo Porque no creo que podamos ver Todo lo que está sucediendo En este mundo de sus manos Ay, cruz Que debemos de perder Ay, cruz Que rendirse a sus pies Que rendirse a sus pies Si con la tierra, el agua y demás Con estos títeres mediáticos Las marionetas no son reyes Porque rendirse a sus pies La sangre fría de tus venas Traerá el fruto amargo de la desolación Y tu verdura podrá reverdecer El triunfo y florecimiento mi bien Ay, cruz Que debemos de perder Ay, cruz Que rendirse a sus pies Porque rendirse a sus pies Dí reckon, mettre en sus pies Díuez Que rendirse a sus pies ¡Gracias!